Era la 1 y 14 minutos del martes pasado. Las oficinas de Univisión ubicadas en el Paseo de la Reforma comenzaron a moverse. Bajamos 12 pisos imaginando lo peor. Pero acá los años fueron pocos. Por eso, hoy arrancamos desde el mismo punto a la escuela Enrique Repsamen, a una hora de distancia, y nos pusimos en la tarea de contar lo que vimos en el camino. El panorama cuadra a cuadra era de pánico, dolor, llanto y mucha desgracia. Dijo que nos vale oro porque él quiso ser contador. Nosotros somos muy pobres. Apenas unas calles adelante está la colonia Condesa, donde no se puede pasar en auto. Las avenidas tienen casas de campaña. Militares resguardan y acordonan los lugares donde los derrumbes dejan claro el tamaño de la destrucción. Llevamos aquí tres días. No, no se vale. O sea, no se vale. Yo irme a mi casa, él y a su casa, sabiendo que hay una persona. Parece un mercado callejero, pero es el lugar donde descansan los brigadistas y otros que recopilan ayuda. Avanzando, más edificios colapsados, éxodos de habitantes con las pocas pertenencias que pudieron rescatar de sus hogares, a los que no podrán regresar. ¿Saben cuándo compré yo el departamento? Un día antes. Lo compré el lunes. El lunes acabo de comprar el departamento. Esta es la avenida Insurgentes. A menos de una milla de los otros lugares derrumbados, con las mismas máquinas que construyeron los edificios, esta vez demuelen donde se cree que ya no hay sobrevivientes. Son más de 45 edificios y casas que se vinieron abajo, además de cientos de viviendas que tienen daños mayores o que necesitan reparación, y en los que los brigadistas todavía trabajan en la búsqueda de sobrevivientes, y en el retiro de los cuerpos de las víctimas mortales, que son muchas, más de 250. Al llegar a la escuela, Enrique Rebsamen, que se convirtió en el epicentro emocional de la tragedia, y la decepción por el falso caso de la niña Frida Sofía, que nunca existió atrapada entre los escombros, encontramos a las autoridades que ofrecieron disculpas por lo que sucedió, y admitieron su increíble equivocación. Ofrezco a los mexicanos una disculpa por la información vertida esta tarde, donde afirmé que la marina no contaba con los detalles de una supuesta menor sobreviviente en esta tragedia. Pero la vida sigue, y se van a cumplir las 72 horas cruciales para rescatar posibles atrapados, y por eso los rescatistas no paran. Se cree que entre los escombros de la escuela está la mujer que ayudaba a limpiar, y claro, su familia espera un milagro. Tengo fe que mi sobrina va a saludar. ¿Yo también lo quisiera? Sí. ¿Ha pasado mucho tiempo también? Ya cuatro días. Las horas que vienen son cruciales, no solo para la escuela, sino para miles de brigadistas y voluntarios que buscan sobrevivientes, pero que también, lamentablemente, encuentran cada vez más víctimas. A diferencia de los días anteriores, donde había mucho movimiento detrás mío y los brigadistas entraban con ayuda para estos trabajos de rescate, ahora lo que se ve son elementos del ejército mexicano, quienes están con estos carritos sacando el escombro de lo que fue la escuela en la que fallecieron al menos 25 personas. Gracias. 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 Gracias.